¡Ah, qué bonito! Bueno, les voy a contar, de las negras la conversatoria, hace muchos años, cuando yo estaba en Cinebra, vino a verme el ingeniero mayoreño Fernández Fernández, que estaba, o la empresa estaba a cargo de la construcción del gran túnel del CERN, túnel que empieza en Francia, que viene a su hija o termina en Francia, que es en Francia. Y dijo que él formó parte de un grupo de gente que quería lanzar el movimiento escéptico en España, y por favor, vamos a redactar, él dice, el manifiesto inicial. Entonces, yo de ser un borrador, el manifiesto inicial, lo discutimos, cambiamos, y volvió muy contento a Madrid. Y Madrid intentó publicarlo, por supuesto, empezando por el país. Y entonces, le dijeron que no, que no podían publicarlo, porque el director, el gran periodista, Sebrián, tenía su brujo personal. De modo que él no podía, de ninguna manera, ir en contra de los consejos de su brujo. Ahí terminó. Quedó, como digo, Fernández Fernández, muy desencantado. Pero afortunadamente, Félix y otros caballeros de la tabla redonda, persistieron y triunfaron. Bueno. A sexto punto. Ahora, a mí me da mucho gusto de partir con ustedes, los miembros de la Asociación Catalana de Ilusionistas. Acabo de ver a la sede, que se queda a la vuelta de la esquina. Y quiero proponerles una tarea que les va a arruinar la digestión. Esta tarea consiste en analizar críticamente la obra de los tres caballeros cruzados, de la cruzada atea anglosajona. Deja Ploquins, Steve Pilker y Daniel Dennett. Muy promocionados por el movimiento escéptico norteamericano. Ellos son, según el movimiento escéptico norteamericano, según los escépticos iguales y el flingueres, son eminentes científicos que están luchando contra la pseudociencia. La tesis que yo propongo es que esa es la quinta columna del movimiento escéptico, que los tres son pseudocientíficos. No se apresuren a entusiasmarse o a entusiasmarse críticamente los postulados de Dawkins. Por ejemplo, la idea de que el organismo, la existencia de los organismos es paralógica, porque la única función de los organismos es transmitir los genes de una generación a la otra. De modo que la biología en realidad no hace falta. Lo único que hace falta es la genética, más aún, la genética de Dawkins, que no tiene nada que ver con la genética genética. Porque, según Dawkins, la molécula de ADN se duplica por sí misma, espontáneamente. Lo que no es cierto es que es una molécula bastante inerte, que no se mueve por sí sola, tan inerte y tan robusta es que se la puede recuperar de fósiles que vivieron hace un millón de años, algo así. Si no hay enzimas de la corte, ahí se queda, no se duplica. También sostiene Dawkins los mitos de la psicología evolutiva de un estado. Porque los psicólogos evolutivos nos dicen que la mente humana se fijó hace unos 100.000 años, cuando los seres humanos luchaban en las estepas o en las paredes de África Oriental, luchaban contra Leopardos, de modo que nosotros, en particular los escépticos, en particular Félix y Alphonse, somos todos fósiles andantes. Somos fósiles. Nuestra mentalidad ha sido formada en aquel entonces, y de ahí nuestras dificultades con el mundo moderno. ¿Quién creó el mundo moderno? Ah, eso es un misterio. Dios. Dios. Deth, también es otro Adalit, dice ser Adalit de la biología evolutiva, pero según él, la evolución la procedió según algoritmos. Algoritmos evolutivos. Ahora, ustedes saben lo que es un algoritmo, es una receta, es un procedimiento para dar algo de un tipo, de una clase perfectamente definida. Por ejemplo, un algoritmo para sacar raíces cuadradas, solamente si aplican ese algoritmo van a tener números, no van a tener moscas, ni cuchillos, ni ordenadores, ni menos aún, gente. No hay tales algoritmos, no se puede saber a priori cuál va a ser el resultado de una cierta línea evolutiva dentro de 10.000 años, no es aún dentro de 10 millones de años. Es una invención de una persona que sabe algo acerca de ordenadores, sabe usar ordenadores, y cree que lo que vale para ordenadores, vale para el resto. Daniel Denech también cree naturalmente, lo mismo que Pinker, lo mismo que Dawkins, o sobre todo lo mismo que Pinker, cree en el mito de Chomsky, de que nacemos sabiendo las reglas de la gramática universal, gramática que nadie ha enunciado hasta ahora. Es un misterio, es uno de tantos misterios, no es un misterio sagrado, pero sí es un misterio secular, muy difundido. Más aún, cree Pinker que la naturaleza humana es fija, como se lo dijeron los llamados biólogos, psicólogos evolutivos, que no creen en la evolución, o que se detuvo hasta 100.000 años de la evolución. Y entonces, la naturaleza humana es, más o menos esta, somos todos egoístas, somos todos agresivos, y por eso dice en su libro, The Black Flake, la pizarra en blanco, dice que finalmente resulta cierto, la derecha tiene razón, la derecha política tiene razón, al decir que nada podemos contra la naturaleza humana. Somos adquisitivos, somos agresivos, somos egoístas, de modo que no es cuestión de reformar la sociedad, porque ninguna reforma social podrá cambiar las conductas irregulares. De modo que eso es una buena agenda para cualquier partido de derecha. Hasta ahora, como los republicanos no leen, no se han dado cuenta, no han usado a Pinker para su campaña electoral, pero después de ese, alguien le va a susurrar a McCain, a quien le llamamos Mark Ward, alguien le va a susurrar, mire, aquí hay una gran autoridad, que para el mejor que esa tío, es del otro lado, sin embargo está de nuestro lado, es del otro lado y es el Pinker, sin embargo está de nuestro lado. En suma, yo espero haberles arruinado a algunos, porque se me ha dado la infección, y espero que alguien, o un grupo de científicos, de filósofos, y de escépticos profesionales, se junte para escribir algo sobre la quinta columna del movimiento escéptico, que está haciendo mucho daño, porque a favor del ateísmo, se están difundiendo, barbaridades, se están difundiendo creencias completamente erróneas, y que en realidad están traicionando a la biología evolutiva, y están haciendo imposible el surgimiento de una auténtica psicología evolutiva, que no se limite a enunciar fantasías, son fantasías muy divertidas, que lo explican absolutamente todo, bueno, eso es todo.